mi gente hoy venimos en vivo y en directo desde filadelfia con food truck friday hoy si vamos a comer bien bien bueno y además sazón boricua con mi gente luis y su esposa que es la y el food truck el tripletazo y algo más esto es food truck friday desde filadelfia el tripletazo con nuestros amigos luis y que es la trayendo su sazón criollo a filadelfia que como pueden verla aquí esto es un hamburgues que solamente los dos exclusivamente lo tenemos nosotros este hamburgues consiste carne molida tiene estar relleno de plátano maduro por dentro le aplicamos un adobito hecho por nosotros la tripleta es algo que utilizamos con pan echamos cuatro tipos de carne jamón el bistec pollo y otro jamoncito más la tripleta tremendo sándwich tradicional de la isla de puerto rico luis y que es la lo preparan con mucho amor y él nos explica los condimentos que lleva este plato tradicional de la isla del encanto por cierto este plato a muchos nos lleva a nuestra niñez esto que está aquí como pueden ver estamos en preparación para la tripleta consiste también en que lleva mayonesa que hecho queso lechuga lleva también este papita otro útil le echamos papita esta tripleta hace que a cualquiera se le vuelva a la boca agua hay además luis nos trae tremenda hamburguesa el cual lleva plátano maduro por dentro y viendo aquí ya el hamburgues se está cocinando que rico pero todos le hacemos la misma pregunta a luis la gente dicen que el tostona yo le digo no eso es que le cambiamos el nombre pero cuando le digo no eso se le llama en puerto ricos jibarito para ahí la gente caen en cuenta y ya tú sabes el tostona so otro plato típico de puerto rico muchos lo conoce como el jibarito y luis nos explica qué es lo que hay aquí picoteamos ese jamón y mezclamos todita las carnes juntas le añadimos un poco de cebolla también le añadimos un poco de cebolla y eso queda hecho para uno los dedos la tripleta plato favorito de muchos de los boricua y luis nos explica el tipo de carne que le echa para hacer la suya la especialidad de la casa aquí en el tripletazo desde filadelfia lo hacen los cuatro tipos de carne que lleva la tripleta y el cierto tonazo muchas gracias por el apoyo también tengo demasiados clientes dominicanos también que vienen y me han apoyado mucho y estoy súper agradecido con todos los dominicanos todos los latinos porque todos los latinos me han apoyado luis se siente bendecido y agradecido con el apoyo de todos los latinos y hasta con nuestro inter mateo mateo mira está pasando hambre porque quiere aquí era lo que te tenían y te lo perdiste mateo te lo estás perdiendo pero no te preocupes nosotros te lo guardamos además estos platos tan jugosísimo como esta hamburguesa que luis nos presenta conocida el maduro burger ahora cómo se ve puede apreciar ahí el madurito por dentro el maduro burger tremendo plato pero ahora le toca al mofongo tenemos un mofongo muy bueno también y apoyen a todos los latinos por ahí los latinos por ahí ayudarnos uno al otro que de eso consiste la vida tradicional del caribe el mofongo plátano machacado con ajos y además se le echa otros condimentos cada cual lo hace a su manera aquí echamos el pollo dentro del mofongo ahora ya mismo vamos a proceder a echarle la salsita por encima al mofongo y a preparar las papitas supreme eso queda delicioso llegó el tiempo de saborearnos estos platos desde filadelfia para el mundo nuestros amigos luís y que es la los dueños del tripletazo mientras seguimos en vivo y en directo desde filadelfia ahora con mi gente del tripletazo y algo más luís su esposa que es la aquí cocinan todos los días todos fresquecitos y ya tú sabes puedes encontrar todo lo que te guste de beber tienen malta tienen soda tienen refrescos naturales no vamos a hablar de todo eso luís dime cuánto cuánto tiempo llevas tú con el tripletazo y algo más el tripletazo ya llevamos en si cuatro años aquí en si llevamos dos años como pueden ver nosotros comenzamos la carretera bajando las seis y ahí comenzamos con un carrito de jordó este luego nos mudamos a la casa soy a tu te lleva tiempo ya metiéndole mano esto lleva cuatro años y para la que la gente sepa estamos tenemos diferentes platos pero el estilo de cocina de ustedes el estilo boricua la sazón todo quien te quien te enseño o es que es la que hace todo y después tú los dos pero si tú supiera que yo no yo no sabía ni cocinar en verdad y yo fue que llegué de puerto rico y le dije a un primo un día mera este llévame por ahí a comer unas tripletas en un sitio por ahí que hagan tripletas estilo puerto rico y él me dijo mera sinceramente aquí no prepáratela tú y desde ahí surgió la idea y me metimos y gracias a dios nos va súper bien qué bueno vamos a hablar de los platos que tenemos aquí qué platos tenemos acá como puedes ver aquí este se llama el maduro bérger el maduro bérger porque se llama el maduro bérger porque yo veo una hamburguesa con unas papitas bien chulas dentro va rellena de plátano maduro entonces con papas fritas al ladito esas papas fritas llevan queso bacon mayonesa y ketchup excelente uno de mis platos favoritos desde que llegué que lo vi en tu menú es este es como un sándwich pero con un tostón explícame de este plato ese plato en sí en sí su nombre en puerto rico es y bar y todo es bien famoso yo lo he escuchado nunca lo he probado y el jibarito pues ese plato nosotros le cambiamos el nombre aquí decidimos ponerle el tostónazo entonces con ese o sin ese porque no pero bien excelente y déjame decirte hemos visto otros carritos que hemos entrevistado y otras en otras áreas pero nunca había visto ese es el tostónazo en el menú me alegro me alegro y estás haciendo platos diferentes a todos los demás que otros platos tenemos aquí papi esto fue con lo que nosotros comenzamos que es la tripleta aunque eso consiste eso va con pan lleva cuatro tipos de carne lleva quechu lleva mayonesa este papitas de que se le echan a la gordó también lleva por dentro excelente eso es algo que nos distingue a nosotros el tripletazo comenzamos con ello y o sea ese es el staple de la casa y eso como quien dice que qué bueno y el mofongo no puede faltar el mofongo de puerto rico explícame del mofongo papi pues el mofongo como pueden apreciar de ese mofongo va relleno de pollo por dentro con bacon y una salsa de queso blanca con unas papitas supreme al lado esa papita supreme que es parecida a la del hamburgues que es con bacon queso este ketchup mayonesa y un poquito de cilantro por encima también para darle el último toque excelente mi gente ya lo sabe el triple el tripletazo y algo más luís ustedes están disponibles para catering eventos especiales eventos privados no solamente estamos aquí por ahora por el momento pero ya sabe para llevarnos aquí hay que comer aquí mi gente ya lo sabe y están aquí de lunes a domingo todos los días cuáles son los las horas del tripletazo trabajamos de mal de martes a sábado de martes a jueves de 9 la mañana a 5 de la tarde y viernes y sábado de 9 la mañana a 10 de la noche y están en las redes sociales también y estamos nos puedes conseguir en instagram vamos a ponerlo aquí abajito el instagram y el número para que se conecten pero más en instagram porque tengo más seguidores en instagram que en facebook y te podemos llamar al número de teléfono hacer una orden para venir a recoger el número de teléfono es el 267-270-1947 puedes pedir tu orden por el teléfono te devolvemos la llamada y viene y recoge tu orden ya lo saben ven a visitar a luís y aquí en filadelfia todo el bueno no todos los días de martes a sábado aquí haces tu orden y o te sientas aquí tranquilito chilling bien limpiecito bien chulo y de verdad que la comida excelente la gente del tripletazo y algo más así que no te vayas que nosotros vamos a chequear los platos ahora y seguimos con más de food truck fridays eso ya lo sabes mi gente si tú quieres disfrutar de esta comida excelente llama a mi gente en luís y a que es la aquí el tripletazo y algo más en filadelfia disfruta de sus comidas y ya tú sabes sigue gozando con food truck fridays el relajo de la mañana y hasta la próxima mi gente